cuando un lobo va perdiendo la pelea contra otro lobo y entiende que ya no tiene posibilidades de ganar el lobo perdedor ofrece apaciblemente la yugular al oponente como si dijera perdí acabemos con esto de una vez sin embargo en ese momento tiene lugar lo increíble el lobo ganador inexplicablemente se paraliza una fuerza milenaria le impide matar al que desde la humildad reconoce la derrota algún mecanismo primario incrustado en el adn o más allá de él se dispara en el lobo ganador y le recuerda que la especie es más importante que el placer de eliminar al contrincante qué maravillosa relojería instintiva nadie llamaría cobarde al lobo que se entrega ni con miserativo al que se paraliza simplemente el milagro ocurre ni vencedor ni vencido ambos lobos se alejan y la vida de la vida continúa y esto se conoce como humildad